La técnica del punt kick o pateo recto. Se utiliza para realizar pases o disparos cuando estamos frente al objetivo, ofreciendo una opción rápida y directa con menos margen para la defensa. Los puntos claves son cabeza. Mantén los ojos en la pelota para asegurar un golpeo preciso. Manos. Sujeta firmemente la pelota y suéltala con la mano del mismo lado que el pie de pateo. Extiende el brazo opuesto para equilibrarte. Pies. Da un paso con el pie que no patea y golpea con la parte donde se trenzan los cordones, apuntando el pie hacia el objetivo. Errores comunes. No golpear el balón con el centro del empeine provoca direcciones erróneas o molestias si se golpea con los dedos o el tobillo. Si no te mantienes erguida, el balón saldrá bombeado, perdiendo la velocidad. Si prefieres este tipo de tiro, es mejor optar por el hot kick.